Tras varios días de recuperación y también de entrenamientos, el Albacete Balompié ya está casi listo para viajar a Eibar. Al conjunto albaceteño le espera un partido muy complicado ante un equipo histórico que busca el ascenso a primera división. Un reto chulo, un reto de vamos a un campo complicado ante un gran rival y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. En torno a un centenar de valientes aficionados albacetistas viajarán hasta el País Vasco para animar a su equipo desde las gradas del Estadio Municipal de Ipurua. Eso me pone contento, ya me saca una sonrisa cuando lo escucho. Creo que eso significa que la gente cuando se ha ido fuera se lo ha pasado bien, se ha divertido con el equipo y eso es realmente bueno. Al final creo que es un activo brutal del club ahora mismo. Un estadio de Ipurua con unas dimensiones características que pueden perjudicar al alba. Ellos están más adaptados porque son un par de metros, pero al final es un rectángulo, un césped que va a estar espectacular, dos porterías, hay que hacer goles. Lógicamente cuando el campo es más pequeño hay menos tiempo y espacio para pensar, pero creo que tenemos capacidad para interpretar todo ese tipo de situaciones bien. Es evidente que a nivel de duelos, a nivel de contactos, va a haber más contactos que con otro tipo de partidos por las dimensiones. Además es un equipo que tiene un ritmo de presión muy alto, que te roba todo el rato tiempo y espacio. Así que deberemos estar más finos con la pelota, tendremos que pensar antes, pero creo que lo podemos hacer. Los servicios médicos del alba han informado esta mañana sobre cuatro nuevas lesiones de jugadores. Por ello Rubén Alves no podrá contar con Andy Caguaya, tampoco con Javi Martínez ni con Juanma García. Tres partidos en seis días la semana pasada nos ha pasado algo de factura, ya no solo por los minutos que no juega, sino porque cambia un poco la dinámica de entrenamientos, porque al final viajes, pequeños accidentes que hay que asumir dentro de la competición de lo que es el fútbol y pensar en los que sí están disponibles. Por otro lado, Dani González notó molestias en el último entrenamiento y es duda para el partido ante Ibar.